Vengan para acá ya, terminen con los platos, voten en la basura y vengan allá, venga, dice así. Seguimos viniendo, un corrido más atrandiste. ¡Vamos! De Gran Rey hasta la Virgen, de Santiago hasta la Rojera. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, Mario! ¡Nunca se vena por ahí! Y para Amigo Suso, que está por ahí, poniendo un poquito de pecado. Hoy que el destino me trajo a Santa Tierra, donde el Pacífico es algo sin igual. Es necesario que soy la libertad, para cantar un corrido más atrandiste. Yo sé que debo cantar con toda la alma, para esta gente que estuvo un corazón. A ver si me canto a la montaña, y hasta en el paro se escucha mi carrucción. ¡Ay, qué bonito paseo de centenario! ¡Ay, qué bonita la tierra que tendrá! ¡Ay, qué tan pobre parece millonario! ¡Aquí la vida se pasa sin llorar! ¡Y los niños de San Juanes, que han sido ya muy lejos! ¡Y sin embargo, le digo a mi cantar! ¡Que quieren todos ustedes a los tuyos! ¡El orgullo de ser más atrandiste! ¡Ay, qué bonita la tierra que tendrá! ¡Gracias! 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 � Y sin embargo les pido de cantar Que tienen todos ustedes el orgullo El gran orgullo de ser el más al lado